Muy buenas a todos, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo con Ringwall, yo soy Melchian, y seguimos con las aventuras de Luser y Venus. Este capítulo está siendo grabado a continuación del anterior, la verdad es que ni siquiera he subido lo que va a ser el capítulo 4, ya estoy grabando el capítulo 5. Y bueno, a ver, espero hacer, creo que el anterior se nos va a 40-45 minutos, así que espero hacer este un poquito más corto, no pasarme, y a ver si en menos de media horita puede quedarse este capítulo. Recopilando, pues nada, teníamos la electricidad, tenemos ya construidas unas cuantas cosas, tenemos también los bumalopes domesticados, y estos comerciantes por aquí, pero no, la verdad es que no me gustan las cosas que tienen, no podemos comerciar mucho con ellos. Así que vamos a seguir construyendo, vamos a seguir desarrollando nuestra colonia, mi intención es hacer una zona refrigerada para congelar los alimentos, hacer una especie de cocina con un almacén, y también las habitaciones. De momento no nos está penalizando demasiado el tema de tener las habitaciones así, así que bueno, creo que puedo esperar, y lo más importante sería el tema de la cocina y el almacén. Así que me voy a poner a ello, y esto es la leche, bueno, sin refrigerar, pues debería venirse para aquí, no sé cómo tengo configurado, alimentos, comida, comida cruda, alimento animal, debería venir también para aquí, la leche, sí, pues no sé por qué todavía no la traen. Y bueno, la leche sigue construyendo aquí, ahora gracias a que esto está produciendo a tope podemos cargar las baterías, así tener una pequeña estabilidad. Y no estamos generando electricidad con este generador, porque cada vez que los pumalopes producen leche, que es el chenfuel, pues no lo conseguimos ordeñar, es que no sé si es esa la palabra, bueno. No lo traducimos en combustible, vamos, y lo estamos malogrando, así que bueno, pues nuestra electricidad todavía está un poquito inestable. Cuando tengamos unas pequeñas reservas de combustible químico, pues ya cambiará la cosa. Eso sí, por tenerlos aquí, se están comiendo nuestros cultivos, así que bueno, mientras tengamos algo de arroz congelado y tal, pues no estaría mal. No está mal, pero quizá tengamos que ampliar la zona de cultivo. Vale, manada de antropófagos, ¿qué es esto? La otra vez nos vino un gato, ¿qué será ahora? Un gallo, un gallo, bueno, pues nada, si solo es un gallo no debería, no debería complicarnos la cosa demasiado, vale. Vamos a reclutarlo, vamos a reclutarlos, nos vamos a poner aquí, y en cuanto venga el gallo, ¿qué va a venir? Pues deberíamos saber si, madre mía, qué puntería, qué puntería, vale. Bien, bien, ya está. Pues más comida que tenemos. Más comida que tenemos. Y nada, pues con el gato se nos complicó la cosa, con este gallo la verdad es que al tener arcos cambia un poquito el asunto. Vale, ya tenemos nuestro cuarto de electricidad casi construido, las baterías ahí funcionando y ya por fin tenemos un poquito de Chenfuel. Por fin tenemos un poquito de Chenfuel. Vamos a ver cómo va la producción de rumalotes, tenemos casi otro apuntito al 73%, y la leche de dromedario pues también nos va a venir muy bien. Es una fuente más de alimento, así que genial. Tampoco me preocupa en demasía lo que es el tema de la comida, porque bueno, siempre hay los frambuesos, suelen estar a punto, aunque ahora no estoy viendo ninguno, tenemos alguna planta de ágave... Y los cultivos en general se están comportando bastante bien, ya si tuviésemos otra persona pues sí que ampliaría la zona de cultivo. Vale, genial, tenemos nuestro cuarto de generación, listo, y vamos a priorizar, y por qué no me lo cargas, venga, priorizar el combustible químico, vale, perfecto. Esto ya lo tenemos funcionando, tenemos para dos días y pico, se nos carga la batería, aparte tenemos el apoyo del generador eléctrico, perdón, de la aeroturbina. Y sí, vamos a ir a por las habitaciones individuales, podemos incluso, yo creo que nos caben, pues... No sé, ahora miraré, esto tiene... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 por 6, será demasiado, 36 casillas, 1, 2, 3, 4, 5, yo creo que por aquí ya podemos construir un dormitorio bastante bueno. 1, 5, otro por aquí, 2, 3, 4, 5. La estoy liando, no, 4 de ancho, sí. Aquí. Aquí. Y así. Vale, vamos a poner las puertas de granito. Y esta no se deben ponerlas. Bueno, aquí no va a ser muy simétrico, pero si hacemos otra más, pues sí, ya tendríamos cuatro habitaciones por ahí. Vale, también tenemos que toda esta zona minarla para ir ampliando las habitaciones. Y tenemos muchísimo acero, muchísimo acero, también tenemos un poquito más de Chenfuel, ¿vale? Que no se nos estropee. Entonces, bueno, que así, la investigación ahora la tenemos parada. Vamos a asignarle a Venus que priorice el transporte. Y lo básico de esto me imagino que también son, pues, encender interruptores y me imagino que también incluye recargar los generadores. Vale, esto lo tenemos a menos 9 grados, tenemos la comida aquí, Aurora. Bueno, esto me imagino que es la Aurora Boreal. Bueno, que hace la noche más brillante, ¿vale? Genial. No nos afectan demasiado. Investigación, yo creo que podemos... La Aurora es ending, ¿vale? ¿Qué podemos hacer por aquí? Bueno, sí, nos vamos a la herrería, por supuesto. Quiero hacer, vamos, armas en cuanto podamos. Herrería, investigar. Tampoco nos corre demasiada prisa, pero bueno, va a ser... Tener armas de fuego va a ser algo... Algo que nos va a venir muy bien. Venus y Loser están ahí trabajando como locas. Vale, un poquito más de leche. Hemos descubierto maquinera compactada, sí, eso, hay que minarlo también. Pero bueno, me estoy centrando en construir estas habitaciones y no es lo que necesitamos realmente. No es lo que más necesitamos. Necesitamos, pues, tener esto refrigerado, ahora que tenemos electricidad, tenemos las baterías llenas. Hacer un almacén y tener la comida congelada, pues, es lo ideal. Vale, que esta zona no la estamos utilizando mucho, así que de momento tampoco tenemos problemas. No se podrirá, no se podrirá. Y bien, ya empezamos a tener maíz. Genial. Sí, esto vamos a cancelarlo por ahora. Todo esto por aquí lo vamos a cancelar porque nos interesa más ampliar toda esta zona. Y a ver cómo lo organizo para tener, pues, zonas diferenciadas. Hacer una especie de congelador aquí con una doble puerta para no perder demasiado calor. Y aunque esta zona quede refrigerada, pues, lo importante es tener la comida congelada. No me cansaré de decirlo. Vale, vamos a ampliar todo esto por aquí. Va a ser mucho trabajo, quizá. Quizá, pero es lo que tenemos que hacer. Ampliar el almacén, empezar a guardar comida. Y Venus, cuando quiera, se puede poner a investigar. Vale, hemos priorizado trasladando cosas. Sí, pues ya no tenemos más espacio para comida, así que... Ventaminar, loser. Ventaminar. Bueno, ahora tenías que descansar. Y en cuanto tengáis los cuartos independientes, también, pues... Vale, ola de calor. Ola de calor. En cuanto tengan... Vamos a pausar aquí y vamos a ir poquito a poco. Cuando tengan los cuartos independientes, el trabajo... Perdón, aquí en las restricciones. Cada uno va a ir a su bola porque ya no se molestarán. Y la ola de calor... Bueno... Ten cuidado con la ola de calor. Vale, mientras vengan a comer aquí van a estar fresquitos. Que esto está muy frío. Y en las habitaciones, pues habrá que poner otro aire acondicionado. Pero hasta que no se cierren, nada. ¿Cuánto está esto? 21 grados en el exterior. Vale, esto es exterior también. 24 grados. No sé si tenemos tela, si podemos construir... Vale. Cápsula de carga, bien. Nada, aquí no nos deja hacer nada porque mi idea era construir unos sombreros. Pero para eso necesitaremos la zona de artesanía. La... Qué espesura que tengo. Estos días tengo una espesura. Vale, la mesa desastrería. Claro, una eléctrica es más rápida. Pero tenemos el problema de electricidad. Ahora mismo estamos bastante bien en eso. Vale, esta la voy a quitar de aquí. Zona de artesanía. Esto todavía lo vamos a dejar. Que no tenemos mesa de carnicero. Entonces, nada. Vamos a ampliar esto. Vamos a hacer el almacén refrigerado. Un refrigerado y una cocina. Sí, sí, por supuesto. Vamos a empezar a organizar las cosas. Cápsulas de carga. A ver. Y la ubicación del evento. ¿Qué tenemos aquí? Lana de múfalo. Vale, antes creo que... Que la otra cápsula de carga que nos trajo tela se desperdició por completo. Porque no sé dónde está. No la recogimos ni nada. Es una pena. Entonces esto, en cuanto se despierte Venus, sí. Tampoco tenemos mucho sitio donde guardarla. Así que voy a hacer una guarraba. Y toda esta zona de almacén, pues vamos a seguirla ampliando. Y también, pues, crear la zona de techo esta de aquí. A ver si aguanta, si la distancia es suficiente. Venus, tú deberías ir a... Bueno, coger un poquito más de Chenfuel. Vale, genial. Ya tenemos ahí en el almacén un poquito. Esto está para 3,5 días y tenemos 12 más. Perfecto. Y la lana. Venus. Trasladando un trozo de garnito al vertedero. No. Vente a coger la lana. Vente a coger la lana, que me interesa más la lana que... Que traslades cosas al vertedero. Bueno. El Pemican lo vamos a dejar ahí. Ahora que está fresco. Porque se lo están comiendo los animales y eso no me gusta demasiado. Vale, estamos generando bastante comida. Lo ideal sería... Vale. A ver, que me estoy liando. Este almacén. A ver, me he bloqueado por completo. Bueno. Lo ideal sería mantener el Pemican por si hacemos algún viaje. Pues tenerlo disponible porque tarda mucho en pudrirse. Y ahora como estamos generando bastante cantidad de comida. Lo ideal es ampliar las raciones. Crear más raciones. Porque si los podemos refrigerar no se nos van a pudrir. Y las raciones ocupan mucho menos espacio. Por lo tanto tendríamos mucha más comida almacenada que si tenemos el maíz en bruto. O el arroz. O las patatas. O lo que sea. Vale. Esto se lo comieron antes los... Los bumalopes salvajes. Estos estaban por aquí. Excepto alguna. Y nada. También nos vendría muy bien que estuviesen a tope para poder tener algo de medicina. Una medicina primitiva pero algo es algo. Vale. Entonces nada. Eso. Vamos a ir ampliando esta zona. Y quería el almacén este. Pues por supuesto ampliarlo. Esto sigue las mismas directrices. Bien. Luces que estás haciendo. Socializando. Vale. Y la temperatura que tenemos aquí interiores 16 grados. Hay que tener cuidado con la ala de calor. Bueno. Ahí seguimos ampliando el almacén. Todo el mundo a dormir. Como vamos. También de temperaturas 35 grados. Hay insolación. No. Y Venus. Sí. Insolación ligera. Bueno. Si vemos que esto. Que esto. Se agrava la insolación. Pues. Le limitaré la zona para que estén en esta zona fresquitos. Y a medida que ampliamos esta zona. Pues. Creo que también la refrigeración no nos va a llegar. Pero bueno. Si lo logramos separar en dos. Tenemos un almacén congelado. Y otra zona fresca. Bueno. Venus sigue ahí. Trayendo la comida. Vale. Perfecto. La verdad es que el maíz da mucha abundancia. Tenemos mogollón de maíz ahora. Y a Venus se le pasa la insolación. Genial. Cómo va a luz. Es bien también. Perfecto. Las olas de calor suelen ser bastante. Bastante duraderas. Pero mira. Justo. Es hablar. Y justo termina. Vale. Este almacén. Vamos a seguirlo ampliando. Y también pues. Creo que vamos a. El transporte lo vamos a poner a tres. Y ahora lo que nos interesa. Pues es un poquito limpieza. Y también la investigación. Vale. Ahí está investigando. Y bueno. Pues no sé si. Demoler esta zona. Y poner un aire acondicionado. Y otro muro por aquí. Estamos un poquito mal de espacio. A ver. Siempre podemos construir. Evidentemente. Siempre podemos ir construyendo más zonas. Vamos a ampliar este almacén. Vale. Pues sí. Sí. Voy a. Vamos a construir. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Y. Sí. Vamos a construir esto así. Y a minar. Todo esto interior. Pero primero que se construya. Para poder mantener la. La temperatura. Vale. Venos limpiando. Muy bien. A ti que no te afecta el frío. Vale. Tenemos mogollón de. De combustible químico. Y almacenado. Tenemos 24. Lo que nos viene genial. Porque así. Esto nos permite. Estar funcionando. Durante. Varios días. El generador. La aeroturbina. Bueno. Pues ya veis que es muy inestable. Pero las baterías también las tenemos a tope. Cosa que está muy bien. Cosa que está muy bien. Los cultivos funcionan. Como van las patatas. El 64%. Y esto. ¿Qué pasa? ¿Se lo ha comido alguien? O. Esto se nos lo come alguien. Yo no entiendo. A ver. Yo no sé quién se lo come. A ver. Los animales. Andromedario. Los bumalopes. Es que veis. Ah. Este bumalope puede que se lo esté comiendo. Pues nada macho. Sin piedad. A ver si no se nos rebota. Ostras. La he liado. No me di cuenta. No me di cuenta. La he liado. Venga loser. Apágalo. Rápido. Ven. Ven a ayudarle. Ven a ayudarle. Vale. Por intentar. Ay Dios. Por intentar no perder. Un cultivo. Mira la que he liado. Y los cameos también. Lo están comiendo todo. Qué liada. Bueno. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Bueno. Y los cameos también. Se lo están comiendo todo. Si son míos no me importa. Pero. Pero estos cameos. También si extinguimos a toda la fauna local. En caso de que necesitemos algo de carne o algo así. Pues estaríamos fastidiados también. Claro. No podemos domesticarlos a todos. Pero tampoco podemos dejar que se coman nuestros cultivos. No sé si podremos hacer a lo mejor una zona de cultivo con heno o algo así que se lo coman nuestros animales. Vamos a ver. Plantasicoide, lúpulo, hierba de fumar, algodón, rosa, diente de león, el diente de pasto forrajero. Esto es lo que estaba buscando. Mezcla de hierbas ricas y nutrientes que producen grandes cantidades de forraje. El forraje es comestible para los animales pero no para los humanos. Vamos a construir eso a ver si en vez de comerse las patatas y el maíz se comen el pasto forrajero. Y esto tengo que organizarlo mejor. Vale. De hecho, esto vamos a quitarlo de aquí. Y ahí en su lugar pues vamos a poner un muro. Zumbido psíquico. Vale. Y encima solo afecta a las mujeres. Pues genial. Vamos a ir poniendo el murete por aquí. Menos investiga. ¡Ay! Que bien. Un poquito más de Chen Fuel. Bueno, yo antes lo llamaban Chen Fuel. Ahora ya está traducido a español el combustible químico. Tú sigue plantando. Planta esto por aquí. Muy bien. Y tenemos un poquito más de arroz. Joder, con los camellos. Perdón por la expresión pero ya les vale. Claro, aquí no les queda nada de comida. Hay alguna hierba pero me imagino que estará... Bueno, ni me marca cómo está. A veces sí que marca si está crecido de todo, pero nada. Bueno, menos riesgo de colapsio mental. Atuendo andrajoso y escasez en las medicinas. Sí, sí, lo sé. El atuendo va a ser lo siguiente. Primero vamos a tener este almacén preparado. Y Venus, ¿qué está haciendo? No, me interesa más que construyas. A ver, estoy un poco perdido ahora. Construir, 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 construcción. Sí, me interesa alerta crítica de colapso mental. ¿Qué le pasa? Me imagino que es loser. Necesidades están bastante bien. Alimentación, descanso, diversión. Ha comido en el suelo, incómodo. Ha pasado frío, durmiendo. 21 grados. No sé por qué. En la oscuridad. Bueno, tenemos electricidad, así que eso lo podemos cambiar. Y esta cama también la podemos instalar aquí. Que ya casi está construido esto. Vale, 20 para aquí. Venus, construyeme eso. Bueno, vale, a descansar. Loser, descansa. No quiero que pierdas la cabeza. Vale, ya estás cómoda. Frío durmiendo, ambiente agradable. Ah, bueno, el zumbido sí que, claro, 24 nos afecta mogollón. Encima las dos. Y Venus, ¿por qué estás hambrientas? Si tienes comida de sobra. No sé si podemos... Añadir proyecto. La buena comida creo que también podríamos hacer. ¿Y esto qué nos marca? Mercaderes piratas. A ver qué tienen por aquí. Luise, tú tenías en socialización 8, así que vamos a ver. ¿Qué nos pueden ofrecer? Los bumalopes los podemos vender gallegos, como yo. Presidiario humano. 1.430, nada. No nos interesa. A venderles, solo le podemos vender los bumalopes. Y armas no tienen, que nos interesan, armas de fuego. Pero nada, no pasa nada. No pasa nada porque las armas de fuego también, tarde o temprano, las acabemos haciendo nosotros. Bien, el zumbido psíquico ha terminado, así que no vamos a perder la cabeza. Venus, no, ese muro... Ponme esta puerta aquí. Ponme esa puerta ahí y lo siguiente que voy a hacer es... No sé por qué no... ¿Por qué no recargan el...? ¿Qué es lo que no tengo asignado para que no recarguen...? ¿El generador? Quizá por el transporte, ¿no? Sí, debe ser por el transporte. Bueno, ya se ha terminado este cuarto también. Y de momento la electricidad, pues, estamos tirando las baterías. Esto no se está generando lo suficiente. Así que, bueno, podemos ahorrar un poquito de Chenfuel. Vale, Venus sigue allí construyendo. Muy bien. Esto se deteriora, pero creo que se deteriora... Se deteriora muy lento. Deterioro uno al día. Bueno, lo acaban de poner, así que... Sin más. Y aquí sacamos más acero y más componentes de ese pedazo de nave que quedaba. Vale, y los comerciantes piratas... Bueno, creo que eran piratas, no lo sé. Quizá me lo esté inventando. Ya se van. Bueno, ya tienen habitaciones individuales. Falta por poner esta puerta. Pero entonces las restricciones, nada, que cada uno vea cuando quiere trabajar. Y aquí que nos sale. Un guardián de la sabiduría llamado Maisie Norris te ha llamado desde las cerconías. Ella está siendo perseguida por los piratas de quien sea. Solicita seguridad y ofrece unirse a nuestra colonia. Él tiene 43 años y, claro, tendríamos que luchar con los piratas. Y encima son los hostiles, los más hostiles. Pues... Pues no sé. Está mal dejar a la gente... A la gente tirada, pero un guardián de la sabiduría. ¿Qué nos puede aportar un guardián de la sabiduría? Investigación, quizá. Tenemos a Venus que está haciendo un trabajo bastante bueno. Nada, lo voy a ignorar porque de momento no me quiero arriesgar. No me quiero arriesgar. Vamos a ir poquito a poco. Y tampoco tenemos esta habitación terminada, así que... Nada, poquito a poco. Cuando tengamos nosotros armas de fuego sí que me arriesgaría. Sobre todo porque... Bueno, con los arcos estamos un poco vendidos. Vale, para cazarnos viene bien. En caso de defendernos con alguien... Con armas cuerpo a cuerpo, pues también nos viene bien. Pero Venus no es que tenga una puntería demasiado buena. Y loser, pues tampoco es que sea una experta tiradora. Se defiende, pero... Pero bueno, no es la panacea. Entonces con armas de fuego, pues ya cambia un poquito el tema. Vale, Venus, no sé qué estás haciendo. Construir, pero yo quiero que me construyas... Ah, no tenemos puerta. No tenemos bloques de granito. Bueno, ahí sí que hay. Necesitamos más. Necesitamos más. Claro, estás construyendo esto de por aquí. Bueno, pues nada. Ah, ponéis a hacer bloques de granito. Y en cuanto los tengas hechos... Esa puerta. Esto todo... También lo quiero quitar de aquí. Venus, vente a hacer esta puerta. Ahora sí que podrás. Bueno, seguimos sin poder hacerlo. Animal loco. Bueno. Un bumalope, otro bumalope. Vale. Vale, vale, vale. ¿Dónde está? ¿Dónde están nosotros? Aquí arriba. Quizá podríamos venirnos hasta aquí. Bueno, loser está... En el culo del mundo. Pero sí, vamos a irnos hasta ahí. Y a ver cómo... Cómo va la cosa. A ver si no nos causa ningún daño. No. ¡Ey! Vale. Le hemos dado una vez. Le hemos dado una vez. ¿Nos podemos venir al interior? Sí. Ah, bueno. Se está ensañando con loser. Así que... Venus, tú ataca. Ahí esa puntería, Venus. Ahí esa puntería. Vale. Le hemos... Atizado otro golpe. Y ahí. Ahí está. Ahí murió. Vale. Ni tan mal. Vamos a apagar el incendio. Illusor, ¿qué heridas tienes? Fractura, golpe, golpe. Te estás tratando. Muy bien. Y bueno, yo no sé qué pasa, que en todos los capítulos tenemos un animal loco. Ya os digo que, bueno, pues siguen siendo capítulos tranquilos. Este lo vamos a dejar hoy aquí, que no quiero que se me haga demasiado largo. Y nada, espero que os haya gustado. Seguiremos con esta serie en breve. Si os gusta, ya sabéis que podéis dejar un like. Suscribiros al canal para no perderos ningún contenido. Y me despido ya. Ya sabéis que no os digo adiós. Si no, hasta pronto.